Ahorita es la exigencia mayor que tiene la ciudadanía, queremos transparentar lo más posible en cuestiones electorales, es muy importante que no se haga uso de recursos públicos para campañas, ya creo que eso ya lo conocemos todos, ya lo sabemos, pero bueno, no está de más mencionarlo, el recurso público debe ser utilizado bajo los términos y como la ley no lo indica y no para fines electorales.